Bienvenido al año 2013, Imperio Naza, Farruko Edition, un musicólogo, Menes, Benny Ben, WT Money Maker Group, mucho, dinero, cash. Siéntate, Imperio Naza, Farruko Edition. Bajo el cambio llevo tu el cloche, voy a hacer eso, hoy no respondo, repararme quiere. Ale mía ahora, wa, 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 pa la calle así. E, 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 e. Así que llama al congo que para la disco es que va hoy. Buscarte un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama el combo, que es paladito el que va hoy. Nunca te un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Hoy le meto cabillo, salí del castillo, quemando la vea, dejando casquillo, vestido en las gotas, la prendí cerquillo. En la noche oscura, soy el más que brillo. Ando por ser loco, por ser que se luce, huyendo de camino, sin parar en las luces. Suspenden los diombos, metenle segunda, botan las cortas, los ojos de esa punta. Estoy en el casillo, que nadie se ponga, que nadie se vaya. Y ando con el combo, rompiendo la calle. Estoy en el casillo, que nadie se ponga, que nadie se vaya. Y ando con el combo, rompiendo la calle. Así que llama el combo, que es paladito el que va hoy. Nunca que un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Así que llama el combo, que es paladito el que va hoy. Nunca que un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Llegamos, vamos a hacer la pila. Somos poderosos, nos vamos a hacer pila. Piden las botellas, y es pal mi IP. Que no me rebusquen, ni me pidan el ID. Quiero una gata, chiquita y negona. Pa' la pista, ya sale la zona. Llego en Aguayo, trago su toma. Y salimos en la disco, chillando la goma. No me hago el cambio, todo el cloche, voy a cien. No piso en fondo, no respondo. ¿Para el de qué? Hola mía hoy. Oh, 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 oh. Pa' la calle a cien. Eh, 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 eh. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Nunca que un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Nunca que un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Bienvenido al año 2013. Imperio Nasa. Farruko Edition. Musicólogo Menes. Meni Beni. The Real Team Money Maker Group. Mucho. Dinero. Cache.